Con fememerencias lo que hace es ver los comentarios de la people que nos describe de los programas de YouTube, de lo que subimos ahora en Facebook o en Instagram y dice, oiga, ¿cómo se hace esto? Y decimos, oiga, no tengo puta idea en algunos casos y otros decir, sí, aquí sí podemos hacer Y una de las cosas que más nos han preguntado es ¿Cómo conseguir mentores? ¿Qué, de mentores? No, tonto, mentores, esos son los de Harry Potter Los mentores son aquellos mijines que te llevan a A, a B que ya han pasado por algo y te acolitan Entonces, hoy, con fememerencias, ¿cómo conseguir mentores? Por las huevadas en las que me he visto inmerso históricamente en mi vida he notado y he tenido siempre la facilidad y creo que la buena aventuranza, según diría la Biblia de tener mucha gente que me ha ayudado en este camino y cuando tú ves eso, dices, oye, también hay que devolver a la gente que viene atrás esa buena onda, ese consejo y que básicamente mi propósito dentro de Marcas que Impactan que si bien lo que buscamos es mostrar el lado positivo del Ecuador es poder transmitir masivamente esos conocimientos o esos consejos y que Marcas que Impactan y con fememerencias se ha tornado como esa serie de mentores en donde tenemos 500 mil personas que nos ven al mes que, hijo de puta, ya está heavy esto con la cantidad de videos que tenemos pero que van aprendiendo un par de cosas mucha gente ha dicho, oiga, pero quiero una asesoría o una mentoría personalizada con el Roque Sevilla o con el Santiago Peralta o con la Gladys del Juri y creo que aquí la primera cosa que ustedes deben saber antes de ver un mentor es si es que desean un consejo de una persona o quieren tomarse la foto con una persona porque he notado que en muchos de los casos es más nuestro ego que si vemos la pirámide de Moslow que dice las necesidades que puede tener un ser humano que se van cumpliendo y una vez que se cumple a cual aspiras hay la necesidad de ser reconocido y que muchas de las veces más que un consejo para tu negocio lo que estás buscando es una foto y decir, chinga, aquí estoy con el Nid Dolsen lo máximo lo cual es complejo porque le haces perder tiempo a la otra persona que normalmente son buena onda siempre te van a regalar una foto pero separar 40 minutos de su tiempo para un asunto en donde no estás haciendo preguntas profundas no te has preparado vas a quedar muy mal y que tal vez consigues la foto tal vez consigues la mentoría pero hijo de puta no te van a volver a abrir la puerta nunca y si quieres seguir aprendiendo de los mejores para mejorar tu empresa y mejorar el Ecuador el 20 de mayo tenemos una cita en Marcas que Impactan Live Show será un evento en donde puedes asistir de manera online y adicionalmente tenemos cupos físicos será en el Teatro Pumapungo en Cuenca en donde podemos aprender de primera mano muchas lecciones empresariales de los cracks más grandes que ha dado este país las entradas salen a la venta el 24 de abril por Me2Go pre-venta para clientes Payphone y el 28 de abril salen las entradas para el público en general superada la primera movida de decir si ché pero tengo un problema la segunda es este problema que tengo no está ya en Google o YouTube lo que necesito en teoría del asunto si bien nunca hay preguntas tontas nunca un mentor te va a decir puta bien esas preguntas huevadas el asunto más importante a considerar es el tiempo de la gente Obama tú yo o el Alfredo Peña tenemos las mismas 24 horas en el día de las cuales entre 6 a 8 debemos dormir y en realidad el bien más escaso que tenemos todos es el tiempo por eso si es que YouTube te puede solucionar gratis en donde ya no estás dependiendo del tiempo de cualquier persona en el mundo y te soluciona tu problema siempre ve primero en redes sociales pues en torno a la evolución de la humanidad con la herramienta que tenemos en el internet ya pueden haber muchas soluciones en torno a eso y no malgastas el tiempo de alguien que puede ser o sociedad tuya decir chuta pero que pereza ir a encontrar esto en YouTube pero si dices chuta cuánto cuesta la hora de uno de estos mentores para que te venga a solucionar tu problema termina siendo un poco irresponsable y puede haber gente que tenga problemas más grandes que perdió un espacio de mentoría porque tú tuviste pereza de buscar en Google o YouTube si había entonces este es el segundo consejo que les damos en torno al camino para encontrar mentores tercer filtro y dirán chucha puta pero estos los mentores es como entrar al estadio ya pasa un filtro dos filtros tres filtros ojo aquí estamos dándoles tips para que realmente funcione esto y el tercer tip que les podemos dar es ver si es que en realidad el mentor al que tú estás anhelando llegar es alguien que sabe lo que tú estás necesitando saber que quiero decir esto si es que por ejemplo tú dices a ver quisiera saber más sobre el asunto de contratación de personal y vas donde un mentor pero dices oye ese mentor te puede decir sabes que realmente yo no hago ya varios años de tema personal de recursos humanos de mi empresa es quien se encarga de eso puta quedas como puerco entonces dentro de eso es siempre ver si es que esa persona está relacionada e investigar sobre ellos qué han hecho cómo están y si tienen básicamente la expertise directa del problema que tú estás queriendo resolver bueno y ahora que dices a ver check al asunto de que tengo un problema check al segundo asunto de que no lo resuelve Google y check al tercer asunto de que esa persona ya ha pasado por algo que yo estoy empezando a pasar o ya subió la loma de algo que a mí se me está poniendo cuesta arriba es cómo hago para conseguir un mentor en donde ustedes básicamente tienen dos alternativas la inteligente y la cojuda la cojuda es usar técnicas de persuasión no diría criollas sino cojudas en donde digas por ejemplo quieras una mentoría de discotecas con el Cami de Lost Beach y que le pongas un mensaje en Instagram o en Twitter oye cómo vas necesito tu ayuda llámame este es mi número puta o sea pésimo pésimo que mandes otros mensajes o que por ejemplo solo les pongas buenos días esperando que te responda buenos días Nicolás cómo estás cómo puedo ayudarte y esto fue cosas que yo fui ese cojudo hace varios años que si bien no era tan cojudo solo poner buenos días o llámame necesito urgente tu ayuda o tengo que proponerte algo no hacía un correcto abordaje estas personas al tener nuevamente el factor más importante es el tiempo escaso al tener un tiempo tan escaso lo que buscan es en ese tiempo poder impactar de mejor manera y una de las cosas que yo vi para poder acceder a esas mentorías es voy a unir a un grupo de gente determinada y en la asociación de jóvenes empresarios cuando ya me metí en esa movida que es un gremio súper chévere en Cuenca Quito, Guayaquil en Manta lo que hacíamos era mucho más fácil decirle a un mega empresario por ejemplo tuvimos charlas con Andy Ray con Gustavo Moscoso con el Juan Pablo Ortiz con el Juan Pablo Eljuri a cualquiera de ellos era hola amigos sabes que tengo este grupo de 30 líderes empresariales estamos enfocados en hacer un Ecuador mejor y quisiéramos aprender un tema de negocios tenemos dudas de nuestras empresas a ver si nos puedes ayudar entonces entrar por las buenas decir tenemos este problema tenemos un propósito superior a hacer plata o solo tomarnos una foto y que te valoramos y quisieramos que nos ayuden es una muy buena puerta de entrada y siempre utilizaba 30 líderes empresariales que ya es mejor decir chuta es una conferencia con 30 Wambras que puede ayudar a impactar a 30 Wambras a que sea solo un hito que si bien hay casos en que lo hacen y que acolitan sin embargo es mucho más fácil esta puerta de entrada de 30 como tema sumamente importante en este punto les lanzamos la noticia bomba que vamos a tener el 20 de mayo del 2022 marcas que impactan live show en Cuenca vamos a traerles de algunos de los que hemos hablado hoy día y otros que aún no digo vamos a traerles a todos ellos a la ciudad de Cuenca en el Teatro Pumapungo vamos a hacer el evento de negocios probablemente más importante que hayamos tenido como precedente dentro del canal bueno si bien es el primero pero por eso mismo es el más importante y que vamos a hacer un formato nuevo de eduentretenimiento lo interesante es que la gente se cague de risa y aprenda entonces este eduentretenimiento va a ser una bomba les sugiero vayan a todos mis canales Nicolás de Remunós en Twitter Instagram y en Instagram prendan la campanita de notificaciones que ahí vamos a estar anunciando ya la salida de las entradas tenemos espacios limitados va a ser un show en vivo para personas que puedan ir a Teatro Pumapungo y también va a ser mediante medios digitales tenemos espacios limitados entonces hay que estar pilas ahora dirán a ver chévere ya estoy yo en donde yo solito si puedo tener una cuestión sumamente importante para convencerle de que me dé la mentoría a mí solito o ya tengo un grupo de 10 amigos que estamos con el mismo problema y que queremos acceder a que Gladys del Jury nos dé una mentoría de una hora el siguiente tema es escribirle al Whatsapp le mando un Instagram le pongo en Twitter y en mi experiencia terminamos valiendo paloma ¿por qué? ya cuando entiendo cómo han funcionado la vida de toda esta gente tan exitosa ellos reciben en promedio entre 100 a 500 correos electrónicos diarios cientos de cartas y hay veces que pueden ver tu correo electrónico pero tienen de esos 525 correos en el día de mi gente que dice venga una charla venga una charla y es humanamente imposible que estén todas las charlas entonces lo mejor que he visto ahí es dos consejos el primero que te aproveches de una persona que te acolite y que haga un approach a ese mentor que quieres hacer que tú sabes que esa persona tiene una excelente relación espana es un bro porque si no tiene tan buena relación le vas a poner en compromiso a esa persona que te diga sí oye sé que usted es de la jorga de tal persona o sé que trabaja en la oficina o he visto que tienen buena relación o incluso he visto que le siguen en Instagram cuestiones que yo he aplicado a veces para llegar a estas cuestiones y que esa persona te va a ser muy sincera decir sí chévere te acolo o hay veces que me ha pasado y me han dicho sí o sea nos seguimos en Instagram pero no somos tan panas y es que se les hace delicado que es como la primera persona como la primera parte la otra parte del consejo de esto para acceder a mentores es entender quiénes son los mandos medios o personas de comunicación influyente alrededor de esa persona normalmente estas personas de éxito tienen dentro de su círculo gente que son como que intercomunicadores no es la gente que llega con el chisme de que puta dijo esto dijo esto sino es gente a la cual llega la comunicación y la filchan y dicen sé que esto para Roque Sevilla va a ser importante lo filtro y hay otras que dicen chuta es que ya tiene mucho de esto va a ser imposible y ya te adelantan para que no pierdas más tiempo y digan disculpe no hay una posibilidad dentro de tiempo dentro de esto cómo acceder a esas personas nuevamente es un tema de networking el asunto de que te dé una mentoría personalizada el Richard P de Sweden Coffee tampoco es un tema que hoy día no estás haciendo nada y dices no es que el man tiene que ayudarme porque tiene que ayudarme porque yo soy un emprendedor de la patria y estoy haciendo vivir en el país tiene que ayudarme no funciona así es un asunto de trabajo de esfuerzos de sacrificio de ir a las reuniones de ir a las cámaras de ir a los eventos de ampliar tu red de networking y algún rato terminas haciendo clic de eso y por ejemplo yo que he tenido acceso últimamente a todos estos personajes que estamos hablando a los cuales admiro mucho a los que muchos de ellos me habían batraseado hace un par de años y que yo a veces tal vez no reaccioné tan bien que dije que huevada puta que mala gente porque no colita al pequeño emprendedor después ya cuando tuve más cercanía y que yo mismo me fui complicando en mi tiempo fui entendiendo que nadie es mala gente es que tienen escasas horas en el día y esas escasas horas en el día tienes que ir a tu familia ver los problemas de tu trabajo hacer deporte meditación y puedes dedicar una hora digamos al día ya que sería bastante pero digamos las dos o tres horas a la semana o al mes a este tipo de asuntos de acolitar a otra gente pero si ves son dos o tres solicitudes que puedes aceptar de las 30 o 40 que te van solicitando entonces creo que eso es importante valorar mucho el tiempo y como llegas a valorar el tiempo de los otros cuando valoras tu tiempo primero con marcas que impactan una de las cosas que yo siempre digo es que todo llega a su tiempo si yo hubiera hecho este proyecto a los 21 años probablemente no hubiera pegado nada porque no tenía ni el conocimiento ni la experiencia ni los contactos para llegar a esta gente todo mi camino yo fui presidente del colegio presidente de la universidad abogado de la cámara de comercio de Cuenca presidente de la asociación de jóvenes empresarios de Cuenca y he estado donde hay empanadas y relajo puta ahí estoy metido por el este canal si me comprende ha hecho que tengo un círculo de networking muy grande en donde ya conozco a la gente que me interesa y si es que no la conozco directamente conozco a un pana para qué y a la misma vez que pido favores también soy bueno haciendo favores cuando me dicen oye Nico acolítame con esto oye quisiera llegar a tal persona y también dentro de esa cadena de favores hay que ser responsable por ejemplo a veces me dicen oye pásame el whatsapp del Santiago Peralta digo chuta o sea imagínate lo incómodo que puede ser que le empiecen a escribir 30 personas diciendo oiga Santiago acolite el Nicolás me dio su número y que o sea tiene tantas cosas que hacer y este imbécil del Nicolás me está cagando el horario son temas delicados y que yo puedo ser incluso dentro de todas esas cuestiones filtros hay alguien por ejemplo que es súper generoso con los emprendedores que nuevamente la mejor sugerencia es métanse a alguna asociación por ejemplo en la asociación de jóvenes empresarios el Alvarito Rottenbach de Super Maxi cuando hay un emprendedor que quiere algo él le dice si es de Aje puta y van a abrir las puertas de acolita y te da una cita a correr su tiempo entonces creo que esa es una cuestión importante y que les doy desde mi reflexión de que si hay un esfuerzo mío de 10 años antes de hacer mucho networking de que sean las 8 de la noche ya estás mamado estás cansado de trabajar y te toca poner buena cara ajustar la corbata de nuevo e ir al evento de la cámara de comercio de la cámara de industrias o de la pequeña industria o de la cámara de la construcción para seguir ampliando tu red de networking que siéndoles sincero sí me encantaba o sea pegan los tragos de estar jodiendo en estas huevadas soy un rebelde me gusta romper las reglas pero que sé que no a todos disfrutan de eso y que además estuve en un punto en mi vida que no tenía esposa ni hijos que me preocupaban como para decir chutes que ya tengo que llegar a la casa y que después que ya les ves con sus panas dices ahora entiendo y comprendo que pucha compartir con tu hijo llega a ser mucho más importante que que la reunión de las reinas de cuenca o cualquier cosa de esos pero es poco a poco ir comprendiendo esos temas a ver ya les había dicho que no hacer en torno a la forma de la comunicación no manden buenos días no se hagan los importantes decir hola oye tengo una cuestión súper importante que mostrarte necesito una cita urgente contigo te van a decir este y en muchos casos ni siquiera te contestan me acuerdo alguna vez una persona me dijo hola ni se que estas en la obligación de ayudarme tienes que hacer esto como que haciéndome sentir mal y que hay semanas en las que hijo de puta se te cae el mundo estas con problemas en la casa estas con problemas en la oficina se te va un empleado alguien más esta de vacaciones vos mismo estas con un cálculo al riñón saliendo y que hijo de puta lo ultimo que quieres te jodan y te llega alguien en esas circunstancias en donde lo mas normal es que ni te respondan pero yo dije a ver yo fui un cojudo que a veces dice esto y me siento más en la responsabilidad de en un correo darles alguna reflexión decir oye no es una buena estrategia de abordar a alguien queriendo hacerle sentir mal creo que la mejor recomendación es lean el libro como ganar amigos e influir en la gente que les va a ayudar mucho a entender mejor la psicología de estas personas entonces la forma correcta de escribir una comunicación es hola soy Nicolás mi propósito es ser un impacto positivo en la vida de los ecuatorianos tengo un emprendimiento que es Ulpix somos una startup legal tech tenemos ya 10 personas trabajando pero tengo ciertos problemas en seguir creciendo y necesito porfa Richard Pitt que me ayude con unos 40 minutos de su tiempo tengo problemas en manejar a centenials veo que usted en Sweet & Coffee tiene la bola de centenials dentro de sus equipos de trabajo en donde los centenials llegan no se sienten motivados y yo en realidad quiero ser un mejor empleador para que ellos también se sientan motivados entonces por ejemplo eso es algo que dice a ver este man tiene su propósito quiere impactar en el ecuador sabe que nosotros tenemos millenials sabe que son una de las empresas que si bien hacen servicios y son cafetería y que su rotación de personal es enorme Sweet & Coffee la ha controlado y tiene una menor rotación que el promedio del mercado puede que ese mensaje te dé una oportunidad Pepa dice toda esa huevada pero me dejó en visto o no me contestó tómalo con calma no te resientas así sucede como para vender hay el concepto del embudo de ventas que si tú quieres vender un producto tienes que hacer un video en donde 100 personas vean el video de las cuales 30 le van a dar like de las cuales 20 te van a dejar tu correo electrónico y de las cuales vas a vender a 2 en esto es igual o sea no esperes que si les pides a todos los empresarios todos te acepten la mentoría o acolitarte con su tiempo no funciona tanto así como opciones que tienes la primera es la AEI que a mi me ha servido mucho que cuando Ulpik calificó dentro de la AEI pucha esos manes si te acolitan son como un fast pass a ciertos empresarios recuerdo que yo decía chuto oiga es que yo me acuerdo yo tenía entre 6 cejas que tenía que hablar con Rock Sevilla en torno al propósito de cambiar al Ecuador desde las ventajas competitivas no con las comparativas porque le había escuchado el tema de Potter Porter y que no me pudieron acolitar con la AEI porque creo que tenía ciertas horas limitadas a eso y había gente que era más crack que yo que se metió por ese asunto pero cuando hice el Marcas que Impactan de Casa Gangotena me dieron una hora cuando dije hijo de puta buena entonces ahí sí aproveché y pueden ir a ver el Marcas que Impactan no solo el de Casa Gangotena sino uno que es una charla de 20-30 minutos solo con el Rock y ahí van a tener una mentoría que vale oro en torno a cómo mejorar ustedes en su negocio que si bien eran cosas que yo ya sabía pero sabía que eran cosas que el rato que la poníamos en vídeo iban a funcionar a muchas personas la otra opción es entender que en el cuadrante del flujo del dinero tú puedes ganar plata siendo empleado autoempleado dueño del negocio inversionista y que si estás peloteado pero tienes una platita que puedas invertir o que quieres diversificar tus ingresos y que ya te viva bien una cosa y quieres tener otra fuente de ingresos tú tienes opciones como por ejemplo comprar una franquicia y franquicias que están disponibles en el Ecuador que tienen ya más de 168 locales y que tienen ya una estructura en donde te dicen miren este es el plan de marketing este es el tema de la contabilidad este es el asunto con los empleados esta es la capacitación a usted esta es la capacitación a sus empleados es Bogati ustedes pueden escribir a este número y van a encontrar en la descripción un link y van a decir oiga vengo de marcas que impactan cuánto cuesta una franquicia estoy en esta ciudad cómo es la movida y que vayan haciendo su camino para que en vez de estar pidiendo mentoría sean ese imagina que ustedes le pidan mentoría y cuando estén en el otro lado también sean gratos alguien decía que la vaca no se acuerda cuando era becerro no sé si es que el dicho agroviado dentro de esta huevada pero pero que llegan a ser vacas acuérdense cuando eran becerros ya para final a que la aprovechen van a encontrar también en las descripciones y el primer comentario el link al curso cómo cobrar en bitcoin y cómo lo invertí yo nuestra primera edición fue un mega hit y hemos tenido tanta gente que está diciendo ¿cuándo se siente en un tour? ¿cuándo se siente este curso que lanzamos ya la segunda versión probablemente sea la última versión del curso que lancemos de este año? van a aprender desde la base de blockchain bitcoin que es la movida cómo comprarlos y también cómo cobrar en bitcoins formas rápidas que pueden cobrar adicionalmente temas hay un módulo extra de Yapa de metaversos nextger R2 y hacia dónde va el mundo entonces cosas importantes que también pueden echarle ojo creo que la cuestión final de esto es que si van a buscar un mentor que sea porque necesitan ir ustedes de A a B que seguir de A a B significa crear más fuentes de empleo ayudar a más gente e impactar más positivamente en la gente del Ecuador el mensaje siempre que les tratamos de dejar en confirmemerencias es no le jodan al Fernando Polanco de Zuleta porque tal vez lo que tú estás necesitando sí puedes ver en Google o tal vez lo único que quieres es una foto con él sino que más bien encaminemos muy bien nuestros recursos respetemos el tiempo de la gente y que todo lo que hagamos sea con el tema de progresar y que ese progreso sabiendo que somos un grupo muy privilegiado de la población que estamos viendo con internet fibra óptica en nuestras casas calientitos YouTube en este momento hay mucha gente que ni siquiera tiene acceso aún a internet en sus casas y desconoce de todas estas cuestiones de las que estamos hablando y de toda esta gente que estamos hablando que ni les importa porque están pasando hambre porque no tienen un lugar seguro donde dormir y que el éxito siempre al que llamamos en confirmemerencias es que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás y que después ya que les ve a mis panas con sus guaguas te dices hijo de puta chau chau